En este tema nos vamos a centrar en lesiones que por su localización singular va a requerir que tengamos un conocimiento fundamentalmente dermatoscópico algo más especial o algo más distinto que con respecto a otro tipo de lesiones las zonas principales que vamos a estudiar tal como veis en la siguiente diapositiva van a ser la región facial la zona palma plantar la zona mucosa y por último lugar las uñas la región facial va a tener una serie de características anatómicas que son particulares en ella como podéis observar en la imagen que está junta presenta a nivel facial una red de crestas más bien aplanada o ausente si la comparamos con la región del antebrazo que tenemos al lado además la desembocadura de los folículos pilosos la glándula sebácea así como la sudorépara no van a tener pigmento y por último lo que vamos a objetivar es una pseudo red pigmentada esa red de ese retículo que habitualmente podemos objetivar en lesiones fundamentalmente melanocíticas y en otros territorios en la cara va a ser una pseudo red que además va a aparecer tanto en esas lesiones melanocíticas como en otros no melanocíticas y por tanto vamos a tener que tener en cuenta otro tipo de lesiones otro tipo de características a fin de poder definir con una lesión pigmentada como melanocítica o no melanocítica vamos a describir las siguientes lesiones fundamentalmente van a ser el léntigo senil o el léntigo solar el léntigo maligno melanoma la queratosis actínica ya sea pigmentada o no pigmentada y la queratosis liquenoides bueno vamos a centrar en primer lugar con el léntigo solar o el léntigo senil criterio dermatoscópico fundamentalmente que podemos encontrar en este tipo de lesiones tal como veis en la imagen o van a ser estructuras de tipo huella digital huella astilar que habitualmente van a aparecer en la zona más periférica de la lesión un borde apolillado un borde con un final algo algo abrupto tal y como podríamos ver también en la queratosis seborreica por ejemplo y por último el signo de la jalea que se define así por su similitud a este material y va a tener un aspecto una coloración más bien marrón hacia clara o amarillente en segundo lugar vamos a hablar de la queratosis actinica la queratosis actinica como hemos definido anteriormente pueden ser de dos variedades pueden ser pigmentadas o pueden ser no pigmentadas en el caso de las no pigmentadas tal y como vemos en la siguiente imagen vamos a observar al siguiente criterio las siguientes lesiones dermatoscópicas fundamentalmente un patrón que va a ser similar a una fresa o también definido como en frutilla vasos finos y ondulados que van a rodear al folículo piloso además de vasos puntiformes y algunos que presentan forma de espiral escamas superficiales en blanco amarillenta que van a ser característica tanto de las lesiones pigmentadas como de la no pigmentada folículos hiperkeratóxicos y rosetas las rosetas son unas estructuras similares a un trébol de cuatro hojas que vamos a objetivar en algunas zonas centrales de este tipo de lesiones queratóxicas con respecto a las queratosis actinica pigmentada o vamos a objetivar un tono marrón habitual con un aspecto de seudr rota folículos hiperkeratóxicos al igual que observamos la no pigmentada en ocasiones un halo gris en la zona más interna una pigmentación asimétrica en la zona de la apertura folicular y estructuras romboidales que van a ser muy típicas de este tipo de lesiones en esta imagen podéis ver comparativamente en la misma en la misma lesión pues focos de queratosis actinica pigmentada y otros focos de queratosis actinica no pigmentada con respecto a la queratosis liquenoide debemos tener en cuenta que es un tipo de lesión que puede simular diferentes estructuras de hecho os indico que hay que tener mucho cuidado porque a veces puede simular incluso un lentigo maligno pero si fijáis en las imágenes tenemos algunas queratosis seborreicas con áreas de regresión incluso queratosis actinica también con zonas regresivas con zonas a lo más bien blanquecinos zonas que no están bien pigmentadas y que es la forma de definir precisamente a la queratosis liquenoide y con respecto al lentigo maligno los principales criterios de hematoscópico que podemos objetivar pues son un color gris azulado aperturas foliculares pigmentadas ya sea en azul gris o negra y distribuidas de forma asimétrica dos círculos concéntricos y esta es una característica muy importante en la que se define como círculo dentro de círculo punto gris pizarro alrededor de las aperturas foliculares estructuras romboilades antes lo comentábamos en la queratosis actinica así como áreas homogéneas de color azul grisáceo recordad que tanto el color gris como en las tonos más bien azulado las zonas más bien blanquecina regresiva pues son estructuras que nos tienen que hacer sospechar malignidad en cualquier territorio y en la región facial pues con más razón en la imagen que va a juntar esta diapositiva podéis objetivar cómo el pigmento se acumula en determinados territorios y así nos va a hacer pensar en la posibilidad de que la lesión pueda ser más de perfil benigno o de perfil maligno donde objetiváis el puntito rojo nos hace referencia a que la localización del patrón paralelo del acúmulo del pigmento pues va a estar localizado a nivel de los surcos y eso nos va a hacer pensar en que la lesión pueda ser más de perfil benigno sin embargo la localización del patrón paralelo en la región en el territorio de las crestas pues nos va a hacer pensar en que la lesión pueda ser más bien de perfil maligno como ocurre en el melanoma dentiginoso acral con respecto a los patrones dermatoscópicos que vamos a objetivar en las lesiones fundamentalmente benignas como pueden ser los neboacrales pues vamos a ver diferentes tipos de patrones en primer lugar el patrón paralelo del surco que es el patrón más frecuente y que está presente hasta en el 50% de los casos en las imágenes que van a juntar la diapositiva podéis objetivar diferentes tipos de patrones paralelos del surco como pueden ser el de una sola línea el de doble línea el de una línea punteada o el de doble línea punteada el siguiente patrón en frecuencias es el patrón en celosía que es un patrón paralelo del surco con líneas que cruzan las que las crestas de un surco a otro otro patrón estudio también frecuente es el patrón fibular que está compuesto por líneas habitualmente delicadas que salen desde el surco y que cruzan precisamente varios surcos y crestas de manera algo oblicua en la siguiente diapositiva podéis objetivar otros patrones como son el patrón globular o el patrón homogéneo el patrón retriculado y el patrón atípico o a característico también son patrones que podemos definir dentro de los nervios acrales situados a nivel palmo plantar el patrón de transición pues combina varios patrones veninos paralelos además de un retículo pigmentado mientras que los nuevos congénitos presentan habitualmente un patrón de doble línea de los surcos y un patrón punteado de la cresta el pseudo patrón paralelo de las crestas lo debe hacer pensar precisamente una lesión fundamentalmente traumática por eso tenemos que tener en cuenta y preguntar al paciente cuando veamos una lesión muy pigmentada de tonalidades más bien violáceas o incluso algo amarillenta el curso habitual de las lesiones hemáticas pues preguntarles sobre si ha tenido algún traumatismo algún golpe en los días o semanas previas en último lugar vamos a hablar de la lesión maligna fundamentalmente de este territorio que es el melanoma lentigino sacral algunas de las características dermatoscópicas que nos sugieren malignidad pues fundamentalmente el patrón paralelo de las crestas presenta una sensibilidad del 86,4% y una especificidad del 99% lo que vamos a objetivar fundamentalmente es una pigmentación difusa de tonalidad irregular y también podemos objetivar el otro tipo de estructura de características como pueden ser el velo azul blanco algunos glóbulos con una distribución irregular granos en forma de pimienta patrón azul homogéneo así como una terminación abrupta de la pigmentación en los bordes de lesión pero fundamentalmente nos tenemos que quedar con el patrón paralelo de las crestas que es el signo más característico así como una pigmentación difusa con algo de tonos irregulares en la distribución del pigmento una conducta a seguir en relación con este tipo de lesiones si objetivamos patrones benignos típicos lo que podemos hacer es observarlo simplemente si observamos un patrón paralelo a nivel de las crestas como ya dijimos pues es un patrón bastante típico de lesión maligna con una especificidad muy alta y por tanto deberíamos biosear el territorio para descartar una lesión maligna un melanoma y por último si encontramos algunos patrones atípicos que no presenten ese patrón paralelo de la cresta pues lo ideal sería o vigilarlo periódicamente o extirparlo sobre todo si presentan un tamaño mayor de 7 milímetros en función de la edad del paciente si ha habido o no antecedentes que haya tenido cambios recientes como he comentado anteriormente o que objetivemos algún otro dato sospechoso que nos pueda comentar el propio paciente el epitelio fundamentalmente de esta localización pues va a ser muy fino y además va a presentar una lubricación constante y también es muy característico la ausencia del estratocornio el granuloso así como de la glándula sudorípara en cuanto a los patrones dermatoscópicos que vamos a poder objetivar en las lesiones fundamentalmente benignas una mácula melanótica fundamentalmente a nivel labialogenital que va a ser la que nos llame fundamentalmente la atención tanto a nosotros como al paciente esas máculas melanóticas esas zonas pigmentadas pues pueden presentar diferentes tipos de patrones como son el patrón globular punteado el patrón homogéneo patrón en huella digital en escama de pescado en ifas o en anillo existen otro tipo de lesiones que también van a presentar unos patrones dermatoscópicos bastante específicos fundamentalmente el angioma como veis en la imagen una lesión más bien pigmentada no tan típica en cuanto a la dermatoscopia que presentan en otro tipo de localizaciones la caelitis crónica líquenoide el líquen plano pigmentado y así como tatuajes por amalgama también nos pueden dar lesiones pigmentadas en estos territorios y el melanoma hay que intentar descartarlo fundamentalmente por su patrón multicomponente y por otro patrón homogéneo si objetivamos zonas sin estructura dentro de las lesiones con color azul gris o blanco tenemos que descartar que no estemos ante una lesión maligna ante un melanoma podéis ver las diferentes localizaciones de la estructura que conforman la uña esto va a ser importante porque es uno signo específico de algún tipo de lesión fundamentalmente maligna porque van a sentar en determinadas zonas y es importante que conozcamos cuál es la anatomía cuáles van a ser las características clínicas que nos van a definir una lesión como potencialmente sospechosa o como fundamentalmente favorable pues como sospechosa la aparición de melanomiquia la melanomiquia simplemente es la distribución de pigmentos melanóticos o melanocíticos en la zona ungueal y si la pigmentación es heterogénea pues va a resultar sospechoso además si hay un inicio progresivo de la melanomiquia con una parte próxima más ancha que la zona distal cuáles van a ser los criterios favorables de este tipo de lesiones pues la manifestación durante la infancia cuanto más precoz sea el desarrollo de este tipo de estructura fundamentalmente si luego no objetivamos ningún cambio en ella la estabilidad en el tiempo el color obviamente homogéneo así como el compromiso de varias uñas van a ser otros criterios que nos van a poder definir este tipo de lesiones como potencialmente veninas las manchas hemorrágicas las vamos a objetivar de diferentes formas fundamentalmente con diversos colores desde azul azul púrpura en lesiones fundamentalmente recientes así como algunas marronáceas o negruzcas en aquellas de evolución más larga en todas va a presentar una parte más proximal con formación policíclica o redonda y en el territorio más distal pues va a estar más alargada o va a ser más lineal tenemos que preguntar al paciente si ha habido algún antecedente traumático que es fundamental y cuando la hemorragia aparece sobre un fondo marrón y esto sí es importante tenerlo en cuenta debemos descartar el que no haya una lesión maligna otro tipo de patrones en este caso pigmentaciones más bien marronáceas en el fondo o van a asociar líneas pigmentarias regulares o irregulares sobre un fondo de coloración marrón homogénea que es precisamente esa banda pigmentada y cuáles van a ser la característica de estas líneas fundamentalmente pues cuando hablamos de líneas pigmentarias paralelas regulares vamos a objetivar espacio grosor y coloración regular va a haber una ausencia en la rotura del paralelismo y todos van a tener aproximadamente la misma tonalidad y grosor en el caso de aquellas irregulares puede ocurrir lo contrario los espacios del grosor y la coloración va a ser irregular va a haber una rotura precisamente de ese paralelismo y las líneas pues van a tener diferente tonalidad y grosor otro tipo de pigmentación en este caso no marrón como habíamos visto anteriormente sino gris de fondo con líneas grises regulares pues puede presentarse en multitud de lesiones en este caso las características fundamentales que vamos a objetivar van a ser espacio grosor y coloración regular una ausencia de la rotura del paralelismo y todas van a ser aproximadamente la misma tonalidad y grosor el color gris va a favor de la hiperpigmentación sin hiperplasia de los melanocitos y esto es importante porque habrá otro tipo de estructura fundamentalmente más bien marronácea negruzca que sí que vayan a favor de esa de esa hiperplasia melanocitaria en la siguiente diapositiva ya podemos objetivar algunas lesiones más características del melanoma subungual y nos va a dar característicamente un tipo de lesión que es el un tipo de signo que es el signo de hutchinson la pigmentación a nivel periungual fundamentalmente en el pliegue y en el hiponiquio esta pigmentación es muy típica de los melanomas subunguales no es patognomónica pero sí que es muy típica incluso hay lesiones que podemos objetivarlas con patrones más bien benignos más bien favorables y que por presentar este signo de hutchinson os pueden merecer el hecho de ser bioseadas para descartar que no haya ningún compromiso en esa localización por último de esta última diapositiva lo que quiero hacer es un pequeño resumen con respecto al manejo clínico diagnóstico de la melanomiquia de esa pigmentación que objetivábamos en la uña en primer lugar debemos considerar si ese pigmento corresponde a melanina o a cualquier otro pigmento hemos visto que existen lesiones traumáticas fundamentalmente o por tatuajes que pueden aparecer en la zona ungeal y que obviamente no tienen por qué significar nada a nivel patológico en segundo lugar vamos a establecer si el aumento de esa melanina en el caso de que esté presente pues se va a deber a una activación o una proliferación melanocítica las bandas de pigmento de color gris como hemos visto más bien homogéneo pues van a sugerir una activación melanocítica y suele ser un criterio de benignidad mientras que las bandas de color café o negra nos van a presentar una proliferación una hiperplasia melanocítica y por tanto podemos pensar que puedan ser más bien de origen maligno en último lugar vamos a determinar si la proliferación melanocítica va a corresponder a una condición benigna con esas características que hemos visto anteriormente pues nos van a dirigir hacia nebu, hacia lesiones lentiginosa o si va a corresponder a una lesión malignida como en este caso el melanoma subbungual.